El tema de los beneficios para clubes de barrio que ustedes presionaron están llevando a cabo a nivel nacional. Sí, nosotros somos propulsores de la ley 27.098, que es la ley del club de barrio y del pueblo, y bueno, estamos esperando que la relamente, porque no sabemos por qué este gobierno nos va a estar a lamentarnos. Y ahí nosotros tenemos que ver, porque veníamos previniendo el tema de la tarifa social por el aumento de los servicios de consumo, y la verdad estamos haciendo hacer reclamos que es importante para nosotros. Hay muchos clubes que se van a encontrar en marzo o abril con que van a tener que cerrar, porque ya ahora se les hizo pesado, pero vienen más aumentos y hay muchos clubes que todavía no lo están viendo y vamos a tener otra lucha que dar para que el Estado reglamente esa ley, porque si no vamos a tener que empezar a cerrar los clubes. ¿No crees que a fin de año habrá sensibilidad de parte del gobierno nacional? No, no hay ninguna sensibilidad. Este es el gobierno más insensible que he conocido en la historia, porque creo que en la época militar había tanta insensibilidad. Acá solamente gobierna para un grupo, solamente de gente, gente que tiene recursos, y la verdad la gente que menos recursos tiene la ignora totalmente. Nosotros hemos caminado por muchos clubes del país, y sabemos la diferencia y sé muy bien la diferencia que tienen con esa gente. Yo estuve sentado con el secretario de Deportes para Cálister, hemos estado en los ministerios, tenemos mucho que ver y la verdad la insensibilidad que tienen no tiene nombre. Mimos en muchos municipios, no toman a los clubes más necesitados, como clubes de barrio, le piden la documentación. Yo creo que, como siempre repito, si un chico tiene hambre, primero le damos de comer y después le pedimos que hacemos el documento. Acá porque quizás le falte un número de quit, no lo ayudan, no tienen consideración, y no saben lo que es la contención de un chico. Jamás pisaron en un club de barrio, no saben creo que es lo que es el barrio, el barro, o la tierra, esta gente. Pero bueno, no es algo que vamos a solucionar, no es un club de barrio. Lo que tenemos que hacer es visible estos clubes que tienen la necesidad, porque me parece que los clubes y los chicos lo necesitan. Así que vamos a hacer todo el esfuerzo y vamos a dar las luchas que sean necesarias para que los chicos tengan baños y vestuarios y a irnos donde ejercer el deporte, que es el sector que nos corresponde a nosotros. ¿Ustedes hicieron una marcha gigantesca? ¿Untra próximamente? Sí, nosotros nos cuesta mucho hacer movilizaciones porque nosotros, la verdad, trabajamos, cada uno tiene su trabajo y después vamos a un club de barrio a disfrutarlo, a jugar las cartas, a dirigir chicos, o sea, eso lo usamos como una distracción. Hoy, la verdad, los dirigentes, los presidentes nuevos, los tenemos que poner no solo como abogados, porque tenemos que estar entendiendo leyes, tenemos que ponernos como contadores, porque los números no nos dan, sino que tenemos que poner como piqueteros, porque tenemos que ir a cortar la calle para que no se escuche. La verdad, es la desesperación que nos está llevando a todas esas cosas. Nosotros, los clubes, los usamos para contención de los chicos de interacción. Hoy, la verdad, si no nos ponemos los presidentes y tomamos conciencia de eso, los clubes van a empezar a cerrar. Y yo quisiera preguntarle al gobierno, que están insensibles, ¿dónde van a ir los chicos? Esos chicos que están dentro del club tantas horas, ¿no es cierto? ¿Dónde van a ir a parar? Porque, la verdad, el club es como la tercera pata de contención. Primero está el hogar, después la escuela y después el club de barrio. Así que, ya hay que hacérselo ver al gobierno nacional y a toda la gente y los políticos que tienen que ver algo con esto, porque, la verdad, va a ser preocupante el año que viene. Gustavo Corbalán está presidiendo los clubes de barrio de Almirante Brown. ¿Qué le parece su gestión? Sí, Gustavo Corbalán es una de las primeras personas que vino y se acercó a esto. cuando se hablaba que el deporte en Almirante Brown era una maravilla y se acercó porque necesitaba un alambrado. Y yo me reí y dije, si vos venís a esta organización a pedir un alambrado, te equivocaste. Le dije, Gustavo, nosotros tenemos que pedir lo que necesitamos para los chicos, porque, la verdad, un alambrado no te va a solucionar el problema lo que tienes. Tienes que juntarte con los presidentes, juntar, discutir y armar esta organización que en todos los distritos nos dio, la verdad, un beneficio importante. Y es un trabajo barro que está haciendo la voz peruana acá. Tienes que ver que fue todo a pulmón, con pocos recursos. Él está en el barrio Don Oriones, muy necesitado, y se juntó con el presidente y él ha participado en la ley de los clubes, ha participado en otras leyes provinciales, salen a buscar. Hoy está colaborando con un intendente que está a la altura de las circunstancias. Yo sé que están trabajando mucho los clubes acá. Y el gerente de Manero Cacayeva, va a dejar una historia en los clubes que no la tuvieron en la vida. La verdad, nosotros nos conocíamos a él antes de que sea intendente. Vino con una propuesta, nos acompañó en el Congreso, fue uno de los intendentes. No era intendente en su momento, pero fue una de las personas que se puso a entender lo que era los clubes barrios y ya sé y ya sé que tiene un objetivo en arreglar muchos clubes. Ya lo están arreglando algunos clubes que quizás no entiendan el trabajo de nosotros, que es institucional y bueno, el trabajo de Gustavo tiene mucho que ver con eso, hacer llegar a todos los clubes la necesidad de juntarnos, la necesidad de hacerle ver y ayudar al intendente para que al intendente se le haga más fácil el tema de poderlos ayudar. Y después el conjunto que nosotros organizamos a nivel nacional es un buen representante porque la verdad nos ha acompañado a todos lados, ha viajado con nosotros a Misiones, a Corrientes, a Entre Ríos y la verdad es para llevar la experiencia que tenemos desde la nada hoy, tener una organización social tan fuerte como la nuestra es el trabajo realmente de gente que tenemos conciencia de lo que estamos haciendo. Nos llevamos y no lucramos con esto, la verdad trabajamos gratis y la verdad es un orgullo tener gente como Gustavo en esta organización. Bueno, nuestros medios nos ven en todas partes porque también gracias a la internet tenemos la página así que para todos los que lo van a estar escuchando ahora que se acerca a la fiesta quiere dedicar nuestras palabras lo van a estar viendo. Sí, la verdad que terminemos lo mejor posible fue un año muy duro creo que el año que viene va a ser todavía más duro porque vienen para lo que es los clubes de barrio un año difícil por los aumentos que va a haber hay clubes que todavía no se dieron cuenta de eso y la verdad que terminemos bien la mejor manera posible de disfrutar nosotros los clubes estamos acostumbrados a festejar siempre salimos de los peores momentos teniendo en cuenta que hemos pasado la época militar pasamos la época del cruje y siempre tuvimos los clubes saliendo a flote cuando hay alguna inundación son los clubes donde estamos presentes para prestar las instalaciones cuando los colegios no tienen donde estar estamos los clubes presentes colaborando con el Estado yo creo que en este momento tenemos que estar también presentes para ayudar al vecino que tiene más necesidades entonces la verdad desearles un feliz año nuevo una feliz navidad y creo que tengan conciencia de lo que nos está pasando y que la pasemos lo mejor posible seguro que vamos a poder revertir esta situación si nos juntamos entre todos como decimos nosotros si estamos todos el éxito está garantizado gracias a todos gracias a todos